hombre gritos alegrías aquí hubo varios gritos alegría hubo varios gritos alegría en esta noche el grito de alegría lo dio primero Dominic Reyes y después lo dio este muchacho Raúl Rosas pero primero hablemos de esta pelea porque yo quiero pensar quiero pensar no estoy muy seguro fíjense no estoy muy seguro pero quiero pensar que finalmente Dominic Reyes ha pasado la página y que Dominic Reyes puede y vuelve a ser un player, un jugador importante en la división de las 205 libras, quiero creer que este hombre y créanme señores yo he vuelto a ver yo he vuelto a ver la pelea de Dominic Reyes contra John John uff 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 es no descabellado pensar que Dominic Reyes pudo haberle ganado a John John si tú encuentras y buscas argumentos para decir que Dominic Reyes pudo haberse llevado la victoria lo vas a encontrar la forma en que Dominic Reyes le pelea al GOAT es bella también puedes encontrar argumentos para la victoria de John John no voy a ponerme aquí a decir que le robaron o no yo creo que una pelea fue muy cerrada y los árbitros vieron ganar a John John pero pudo haber de todo en esta pelea y uno se pregunta ¿qué pasó? Dominic ¿qué pasó? pasó Jan Blackowicz pasó Jiri Prochaska pasaron cuatro knockouts pasaron depresiones pasaron muchos problemas pasaron 20.000 cosas en la vida de Dominic Reyes yo francamente aunque entendía que Dustin Jacobi es un peleador limitado un peleador que ha tenido altas y bajas yo pensé que Dominic Reyes estaba tan comprometido mentalmente y yo recuerdo que yo lo entrevisté hace un año en International Fight Week y como que me pareció que no estaba del todo metido en su mente yo tenía mis dudas sobre Dominic Reyes y créanme estuvo muy bien estuvo en otras peleas perdido con la guardia baja con la mente en otro lado hoy creo que Dominic Reyes hizo un combate muy bueno contra un oponente que si bien no es de la élite es un oponente que ha tenido algunas victorias importantes es un oponente que tiene poder y es un oponente habilidoso ahí lo voy a dejar y ante este hombre aquí si no se puede decir que la pelea fue mal detenida o no yo creo que hubo un una acción evidente por parte de Dominic Reyes que da el traste con Dustin Jacobi si vamos a creer si vamos a creer que Dominic Reyes pasó la página y está nuevamente listo para algo grande esto cambia mucho en la división esto cambia mucho en la división porque Dominic Reyes si recupera aquella forma de aquel hombre que le dio aquel pelión a Jon Jon puede haber cualquier cosa yo no creo que esté todavía a un nivel de Poitán yo ni veo que está a un nivel de Prochaska aún en Calaef tal vez aún ya más al Gil pero sin duda es muy bueno es refrescante que remerja Dominic Reyes como alguien que pueda hacer ruido nuevamente como lo hizo porque hay que recordar no se trata solamente de la pelea contra Jon Jon yo recuerdo por ejemplo la pelea contra Volkan Ozdemir que fue tremenda y decía este muchacho lo tiene todo este muchacho no tuvo nada después de Jon Jon y ahora vuelve a tener esta victoria en el plano personal me alegro también mucho por él porque me parece un muchacho espectacular lo conozco a él conozco a su padre y qué bueno qué bueno yo creo que el grito de alivio que dio fue espectacular y vuelvo y repito la división es diferente con Dominic de vuelta esperemos que no sea un espejismo esperemos que sea algo realmente más contundente y vamos a la otra pelea importante aquí digamos es la pelea de Raúl Rosas un Raúl Rosas que iba a pelear en el evento de México se enferma tiene mareos tiene vómitos no puede pelear contra Ricky Turcios pero esta es una pelea que a mí no me asombra esta es una pelea que a mí no me asombra Ricky Turcios es un peleador que a mí no me acaba de convencer es un peleador que a mí no me acaba de gustar me parece que es un peleador bastante limitado pero aquí hay otra cosa que a ver desde el punto de vista del peleador Raúl es más o menos lo mismo es más o menos lo mismo y Raúl todavía tiene mucho trabajo por hacer mucho trabajo por hacer y no apresurarse ni él en lo personal ni la empresa en lo corporativo cuando digo no apresurarse es que cuando Raúl llegó ustedes recordarán que él hablaba de ser el campeón más joven de la UFC de ser el primer hombre con tres títulos en la UFC de acabar con todo el mundo y está bien yo no lo veo mal yo no lo veo mal yo creo que alguien cuando empieza un trabajo tiene que creerse que es el mejor en ese trabajo si no lo hagas lo que siempre digo es que hay que mantener un pie en tierra hay que mantener una vida de comunicación con la realidad y decir sí yo voy a hacer esto yo voy a hacer esto pero tengo primero que ir subiendo peldaño por peldaño yo porque llegué con mi cara linda aquí no voy a ser el más importante ni el mejor me falta mucho y siempre pongo el ejemplo de Edmund Chabasian que hoy tiene un pie fuera de la empresa siento yo que Raúl da un paso importante esta es la segunda victoria después de su derrota en Miami había ganado a Terrence Mitchell ahora le gana a Ricky Turcio pero creo que Ricky Turcio no es un gran medidor con todo respeto no es un gran medidor de otro punto de vista tiene 19 años este muchacho tiene 19 años yo creo que le pueden poner cuatro Ricky Turcios más creo que le pueden poner tres Ricky Turcios más para que este muchacho siga creciendo y siga este muchacho no tiene todavía ni siquiera el cuerpo desarrollado si voy a decir lo siguiente es un tremendo tremendo practicante de Jiu Jitsu es un espectacular practicante de Jiu Jitsu y evidentemente en México hay una escuela de Jiu Jitsu muy sólida muy sólida porque lo hemos visto en varios peleadores mexicanos si él logra acompañar eso con un striking de nivel no un super striker no Juan Manuel Márquez no Canelo Álvarez pero un boxeador promedio mexicano yo creo que da para soñar contra Raúl Rosas da para soñar pero yo por ahora mantengo la cautela con Raúl espero que la empresa no le dé un subidón de de nivel en términos de oposición porque se pueden llevar un problema pero está bien la victoria de Raúl demostrando que al menos esa alma que tiene del grappling es espectacular y ya veremos cuando cuando en esa división que está él que es muy complicada las cosas comiencen a crecer y crecer y crecer si él también va a crecer con la situación pero de todas estas peleas me gustó el triunfo de Raúl me gustó el triunfo de Dominic Reyes y me gustó el triunfo de Daniel Marcos el peruano Daniel Marcos tremendo en su trabajo contra John Castañeda me gusta mucho este muchacho que es muy humilde que también dice lo correcto y que sin duda alguna va creciendo le dieron un knockout al Cuban Missile Crisis a Julián Márquez Julián tiene tres derrotas consecutivas pero creo que si me preguntan a mí qué es lo más importante de esta cartelera más allá del evento principal la victoria de Dominic Reyes sobre Dustin Jacobi ¿crees tú que Dominic Reyes está de vuelta por completo o es apenas esto un espejismo y va a volver a perder en otra situación ¿qué te parece todo esto?